Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy les voy a traer un tag que hizo Goncel Parfum, youtuber argentino, que son las 10 fragancias que más... Bueno, 10 fragancias que más. Es un tag con 10 preguntas, las fragancias que más te gustan, las que más te compraste, bueno, no importa. Son 10 preguntas que hizo Goncel Parfum, que además de ser youtuber argentino, es compañero en el grupo de Facebook Perfume Adictos Argentina, y me gustó porque la creó él y bueno, nada, me gustaron las preguntas, así que me voy a subir a este tag y voy a empezar una por una. Arrancamos. Bueno, de todas, de todas, de todas, de las que tengo actualmente, las consumo muy velozmente las fragancias, pero esta no sé si es porque más la cuidé o qué, pero es la que tengo desde el 2016, la misma botella, que es Herdermes, que aclaro, no es la primera que tengo, ya lo he dicho varias veces en el canal, es de las que nunca me pueden faltar, pero esta unidad concretamente es la que tengo hace cuatro años y no llegué a la mitad todavía, así que esta la estoy estudiando mucho, no sé por qué. Dior. No tuve que contar mucho, ya con una familia, que son varios, más un par, bueno, de otras tengo dos, o sea que ya van subiendo así, de las que más volúmenes tengo de distintas fragancias, donde se llaman flankers, no importa, es de la casa de Dior. Dior Homme, pero no sé si por qué es por flanker o por qué familia, el único que no tengo es el parfum, después tengo, bueno, el de Eau de Toilette, el Eau for Men, el Intense, el Colón, el Sport, sí, no creo que, bueno, y Gucci Guilty, no, de Gucci Guilty tengo cuatro, sí, creo que las que más tengo, de los flankers que más tengo es la de Dior Homme, no soy muy amigo de ser completista, de tener absolutamente todos los flankers, me gustaría tener todos los Fahrenheit, también, pero bueno, Dior Homme. Es Al Iur de Janel, Al Iur de Janel también es una fragancia, salió en un video que hice de las que nunca me faltan, se me termina y tengo que ir a comprar otra enseguida, y de siempre, siempre que me dan sentido es qué rico perfume que tenés, algunos me han preguntado cuál es, no todo el mundo, pero por lo general cumplidos, Al Iur de Janel, el común, el Eau de Toilette. Tengo una pelea acá, yo voy a nombrar dos porque para mí son increíblemente versátiles, casi podríamos decir que es un Boca River, un Beatles Stones, porque son de casas no rivales, pero sí, yo las veo a veces como que son las dos caras de la misma moneda, pues van muy ahí. Una es Sauvage de Dior, no me importa que esté re quemada y que la tenga todo el mundo, pero es hiper versátil, en cuanto a clima, ocasión, ropa, y guay de Yves Saint Laurent, la versión común, la Eau de Toilette, son las dos en su género y con sus notas, esta es un poco más amaderada, esta es un poco más ambarada, pero increíblemente versátiles las dos, así que si yo las pondría por igual, si tengo que salvar una de las dos, gusto personal, pero las dos, las dos. No, acá quedo totalmente en bolas, chicos, porque no probé ninguna en el 2020, me gustaría probar que se haya lanzado en el 2020, no sé si guay de P es del 2020, o cuáles, hay un flanquer muy famoso del 2020, bueno, no he tenido oportunidad de probar ninguna. Suelo comprar fragancias a ciegas, a veces por ahí porque me dio por los ingredientes, o a veces por las opiniones de los usuarios o de algunos youtubers. A ver, a ciegas completamente yo voy a poner esta, porque la otra que también me encantó, por ahí conocí a su padre, estoy hablando de Fahrenheit, yo conocí a Fahrenheit de toda la vida y compré el Fahrenheit Parfum sin conocer exactamente cómo olía, pero bueno, uno conoce al padre, una idea, se va a hacer. Pero esta absolutamente no conocía cómo olía, muchas otras que tengo también las compré a ciegas, pero esta me voló el cráneo, Club de Noite Intense de Armado. De hecho, lo único que tenía como referencia era que era una especie de guiño o un clon de Creed Aventus, que tampoco la conocía, no lo había probado, pero en el curso de una semana probé todas. Y esto es, esto, vení para acá, qué rica que es, mmm, exquisita. Fruta, algo de madera y ámbar, ámbar gris, bueno, como querían tú, pero es exquisita, Club de Noite Intense. La que más veces compré desde el 2005, porque también me la bajo rapidísimo, es Dolce & Gabbana Por Home. Salió primera, en las que nunca me pueden faltar, de hecho creo que he tenido una vez dos. Por alguna razón creo que tuve un cuarto de una y se me mezcló con otra, que creo que me la deben haber regalado por eso, o sabían que era mi perfume de cabecera. En el 2005, y debo haberla comprado, no sé, comprado, bueno, la que me han regalado es una que no cuenta, porque me la regalaron, pero la debo haber tenido siete veces, seis, siete veces. Bueno, mi figurita difícil es M7, M7 de Yves Saint Laurent, que creo que está discontinuada, salvo que uno lo compre en Ebay o tienda mía y gaste, bueno, hipoteque su casa para comprarla, pero es una historia larga que tengo. Yo lo compré casi a ciegas, en una perfume estaba ahí, lo compré por la caja, bueno, lo probé antes de comprarlo. No me parecía un perfume mucho para mi edad, yo tenía 25 años cuando lo conocí, y tuve ese, me duró bastante porque lo usé con mucha, no, con mucha frecuencia. Tuve otro cinco años después, en el 2010 tuve mi segunda botella, y después nunca más lo pude conseguir, y ahora es mi figurita difícil. Bueno, acá es muy difícil, porque recomendar una fragancia para tu colección es algo muy subjetivo. Tengo dos, y con esto cierro, una es para ir a lo seguro, y la otra es mi lado, bueno, mi lado totalmente rebelde, o sea, para ir a lo seguro, te va a ir bien con todo, no importa que esté quemadísima, o que sea un olor muy conocido, pero nada, si querés tener en tu colección algo que te vaya con todo, o que no sepas qué ponerte y te lo pongas y va a ser un éxito siempre, bueno, andás a lo seguro y te recomendaría que tengas Sauvage de Dior, la Eau de Toilette, la clásica. Y si me preguntás a mí, bueno, querés destacarte, querés ser un poquito transgresor, querés tener algo que no tenga todo el mundo, por ahí estás acotado un poco con los climas, porque es un perfume un poco pesado, es un poco dulce, porque está dentro de la generación, de la categoría de los perfumes dulces, y bueno, nada, tiene mucha personalidad, y yo lo recomendaría que lo tengas, y te arriesgues. Pee de Givenchy, esta es la versión de Toilette, esta botella que no es la clásica, la que es triangular, voy a ver si pongo una imagen de la botella clásica, la decían. Este es el Oversize, es una edición que sacó de 150 ml, pero bueno, la fragancia es exactamente la misma, no cambia la formulación, así que eso es lo que recomendaría. Bueno, ya está, ahí contesté las 10 preguntas, las fragancias que más, que elaboró Concel Parfum. Yo voy a taggear a alguien, espero, me encantaría que lo haga, es un youtuber que me ha hecho comprar un par de perfumes, ya después voy a decir cuál, cada tanto hablamos, y nada, le tengo mucho aprecio, ojalá que le llegue este video, y me gustaría que tome el challenge, digamos, que es Irra Moreno, de México. Así que Irra, si estás viendo, te mando un cariño enorme, que estén todos bien allá, y bueno, si te querés sumar a este tag argentino que inició Concel Parfum, bienvenido. Gente, si les gustó el video, pulgar arriba, si quieren suscribirse porque están de paso, y quieren ver videos de perfumes, bueno, les llegará la notificación cada vez que se suba un nuevo video. Chau, hasta la próxima.